de la Comisión de Constitución, Marta Chávez, tuvo expresiones racistas en contra del actual representante de Perú en la OEA, Vicente Ceballos. Quizá debió ir a Bolivia porque como moquehuano y como persona de rasgos así andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia. La fujimorista tuvo estas expresiones racistas durante una sesión en la Comisión de Constitución y Reglamento, en la que criticaba la designación del ex premier en reemplazo de José Manuel Bosa Orozco, quien fue designado como embajador de Perú en Bolivia. Quizá debió ir a Bolivia porque como moquehuano y como persona de rasgos así andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia. La respuesta del presidente Martín Vizcarra no se hizo esperar. Como demócrata que es, como ex congresista, como ex ministro de justicia, como ex primer ministro, que no tenga las cualidades para representar al Perú, por favor, me parece que más la crítica viene por otro lado. Y eso es peligroso. Y eso es realmente, más que peligroso, vergonzoso. O sea, ¿pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso de la República tenga ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable. El mandatario recordó el momento en que Carlos Cruz dijo que fue convocado a formar parte de la plancha de PPK porque necesitaban a un provinciano. Dijeron inclusive que yo había sido invitado a la plancha del presidente Pedro Pablo Kuczynski para equilibrar la plancha porque era muy blanquita y entonces se necesitaba, pues, seguramente otro de rasgos andinos, ¿no? Y hay gente que piensa así, ¿qué tal falta de respeto a la población? Finalmente Vizcarra dijo lo siguiente, comparando lo dicho por Marta Chávez con el coronavirus. El virus trata a todos los seres humanos por igual. El virus actúa mejor que algunos congresistas, que hace distingo entre las personas, que descarta y descalifica por los rasgos andinos, cuando le he dado yo las características correspondientes, ¿no? Buscamos a la parlamentaria para hacerle una entrevista, pero no contestó a nuestras llamadas. Bien, ¿qué dijo Marta Chávez? Atención, en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente, oiga Martín Vizcarra, no pretendo usarme de cortina de humo ni etiquetarme de racista, entre comillas. Yo no creo en la supremacía de ninguna raza, en mayúsculas además. Los racistas son quienes desdeñan una plaza vacante en Bolivia y prefieren forzar un cupo en Estados Unidos abusando de su poder y despilfarrando los recursos. Lo cierto es que el racismo en nuestro país está latente. Hace una semana fue una...